Eta lugar satisimo Eta lugar satisimo Con la sangre del cordero de Dios Entra a su presencia con carne Adorante en todo de Dios Levanta mano santa Parte nuestro rey Adora Adora A Cristo Te quiero abrazar Te quiero abrazar Te quiero abrazar Te quiero abrazar Eta lugar satisimo Con la sangre del cordero de Dios Entra a su presencia con carne Con la sangre del cordero de Dios Levanta mano santa Parte nuestro rey Adora Adora A Cristo Levanta mano santa A Cristo Levanta mano santa A Cristo Levanta mano santa Ust. A Cristo Levanta mano santa Bios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!